Agradezco que comparte este video, que le dé manita arriba y se suscriba, un abrazo a nuestros paisanos como siempre. Y bueno, el día de hoy tunden a Lorenzo Córdoba y en su propia casa, o sea, en su propio programa, pues ya ahora resulta también que curioso que de repente decía ser el árbitro imparcial igual que Doña Lencha. Y ahora lo vemos en Latinus trabajando, digo colaborando, así le llaman a estas colaboraciones que hacen en Latinus. Y qué casualidad que ahora le dieron un espacio completo en el cual llegan unos entrevistados y en este caso invitaron al director de Pájaro Político, quien le hace saber a Lorenzo por qué está tan perdida Xochitl. No pudo ni chistar. Vamos a hablar de esto. Amigos, amigas, aquí tenemos el video. Pero hay una gran diferencia. Si uno revisa, y a mí me toca ahora en mi papel como subdirector en Animal Político, prácticamente diario hacer la agenda de cobertura de la campaña. Yo lo que veo, por ejemplo, con Xochitl Gálvez es, ella va a un estado, va a Aguascalientes, y va a una reunión con Lantar, y se regresa. A mí me extrañó mucho, por ejemplo, que yendo a Aguascalientes, que es un estado gobernado por el PAN, no hubiera un mitin con panistas. O va a una reunión con la Canacar, o va a un foro de la CEMIC, o va a un foro de Coparmex, o de quien tú quieras, y de pronto uno ve las agendas, y las agendas son en realidad, más que actos de campaña, son asistir a foros que están organizando diferentes corporaciones, para eso es una campaña también, para escuchar qué propone, y cada sector hace su foro para que les digan. Pero sí veo campañas, en ese sentido, muy disparejas, en donde tienes una candidata que está haciendo este recorrido de tierra, al mismo tiempo con mucho poder de aire, es decir, tiene una estrategia de aire de redes interesante, frente a una candidata de oposición, Xochitl Galvez, que tiene, normalmente su agenda es un mitin, y un foro, insisto, de algún sector, y Maynes. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Ella se va con los empresarios, se arrodilla, va a Estados Unidos, con Luis Almagro, por cierto, el que propicia golpes de Estados allá en Venezuela, en Perú, pero aquí se topa con la 4T, aquí se topan, Albino, con un presidente que no miente, que no roba, y que no traiciona al pueblo. Es increíble ver cómo Lorenzo Córdoba no pudo ni contrarrestar el argumento, quedó completamente estupefacto, y cuando vino a darse cuenta, lo tenían acorralado. Lo único que alcanzó a esbozar en la entrevista es, no, es que, ¿por qué no sube Xochitl Galvez? ¿Y por qué no sube, precisamente, el candidato del MC? Bueno, porque, por el ambiente de hostilidad del presidente López Obrador, o sea, el presidente genera este ambiente propicio para aquel abrutar, Galvino, que el día de hoy estaba, dice, ¿cómo me como una torta? O sea, imagínate, quiere gobernar el país y no sabe ni cómo se come una torta callejera, imagínate, Albino. Entonces, no hacen la introspectiva, se engañan solos, y dice, Hace rato veía también a Ciro Gómez Leiva, que dice, a ver, es que son 17 puntos, no son 30 puntos. Híjole, siguen pensando que el pueblo es tonto, y que hay una población oculta, quién sabe dónde, Albino, que va a votar por ellos. Parece inverosímil, pero vemos cómo su falacia poco a poco se derrumba, no les queda más que chillar. Vemos a un Lorenzo sin un ápice de continuar la conversación porque sabe perfectamente que Xochitl no está haciendo campaña con el pueblo. Se la pasa pidiéndole a los empresarios que le ayuden. Esos tiempos se acabaron y no lo entienden, no lo entienden porque siguen creyendo que el pueblo es tonto, dice el presidente. Tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto. Hola, Iber Alejandro, un saludo cordial a ustedes, amigas y amigos. El tema de Lencho en este proceso electoral ha sido de ser el orador principal en un evento que dizque por la democracia, a un grillo que se ha dedicado a lo mismo. Les debe doler bastante que le digan lo que hace Xochitl Gálvez, ir a pasar charola ante los empresarios, ir a la OEA para pedir el apoyo de fuerzas de intervención y que no les va a favorecer en nada. Y tan sencillo que es. O sea, el mismo entrevistador le señala las actividades de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, a diferencia de Xochitl Gálvez, Claudia trae una campaña en forma, visita un estado y visita tres municipios por estado, trae recorridos, ha visitado el doble de lo que Xochitl Gálvez, pero no pueden pedirle peras al Olmo. Xochitl Gálvez trae una campaña light, una campaña floja, llena de ocurrencias, llena de perorata, de palabrería, de compromisos que saben bien que no se pueden cumplir. Tuvo que recular incluso, cuando habló de los programas sociales. Bueno, se los vamos a dar a los que lo necesiten, pues a los panistas. Sí, ellos también manejaron programas sociales cuando gobernaron y los manejaron a discreción. Ahora andan espantados por los programas sociales. Esos están elevados a rango constitucional. Nadie los puede utilizar, a no ser que sea el gobierno federal el que esté y quien esté debe entregar los apoyos. Por otro lado, ¿qué puede ofrecer la Botarga? O sea, no sabe comer una torta, pero tampoco sabe cómo reaccionar. Y ella corre como una criatura, brinca. Debieran llevarla a apoyo profesional, porque esa no es una campaña política. De hecho, creo que a la Botarga la última que trae es que le dicen Holanda. Holanda es suciando acá, Holanda es suciando allá. Siempre se la pasa en la misma. No hay una campaña con propuestas. No hay... Mire, eso de que regrese el Seguro Popular, que regrese... O sea, es lo mismo las guarderías infantiles. Parece que la está asesorando Margarinflas. Trae la narrativa de Felipón. Está perdida en el marasmo de estar con los empresarios, con las universidades. Pero ahí no está el grueso de la gente. Yo entiendo que no vaya a hacer campaña abierta entre la gente porque la han corrido. Y no estoy hablando del tanteo. Ahí están los datos. Y la van a seguir corriendo. Cuando se darán cuenta... Bueno, por ahí vi una estadística muy interesante de qué porcentaje de mexicanos nunca votaría por el PAN. Incluso por el PRD. Y es muy elevado. Es muy elevado. Eso te da un panorama de los sondeos que realizan, de las elecciones del 24, donde dices, cabrón, sí. Si el 70% de la gente dice que nunca votaría por nosotros, ¿cómo le vamos a hacer? Si yo estuviese en esa campaña, yo estaría preocupado. Y haría lo que hacen ellos. Pues ahí vamos a darle como que hacemos algo. No hay un punto referencial que diga, es que van a cambiar. No. Hablamos de 30 puntos porcentuales y se me hacen pocos. Que son millones y millones de votos. Estamos hablando de un 3 a 1 que está cantado, aunque se quieran engañar con otro tipo de encuestas y metan a los propios asesores de Xochitl Galvez a hacer campaña. Es que no se trata de hacer campaña, se trata de que tengan credibilidad. Y es algo que perdieron hace mucho. El hartazgo social al que nos llevaron como pueblo de México ha llegado a tal grado que la gente lo que quiere es desaparecerlos. Entiéndanlo. Eso es lo que quiere la gente que desaparezca. Creo que el PRI ya anda pisando sus terrenos. El PRD desaparece. Ya no es nada. Pues en ese terreno va a caer el PRI pronto. Si no es que en esta misma elección. Y el PAN no anda lejos de lo mismo. ¿Con qué le pueden exigir a la botarga? Que suba las preferencias. Ah, pues contrata al financiero que decía que iba a ganar Ricky Rikín Canallín en las encuestas 2018. Que lejos estuvieron del resultado. Porque al final, pues el expreso de Tabasco, el hoy presidente de la República, arrasó con todo. Con todo. ¿Por qué? Porque el pueblo está muy despierto. Está ya a estas alturas muy despierto y muy politizado. No le pueden contar las muelas. Y le pongo un ejemplo. Lo que pasó en Mazatlán. Que los hoteles así de los gabachos, donde llegan los gabachos, las bandas nos molestan mucho. Las bandas la hicieron de pedo y se quedan las bandas a tocar. El pueblo reacciona. Ya no se deja. Ya no son los tiempos del PRIAN. Han cambiado muchas cosas en este país. Pero ellos no lo quieren ver. Se niegan a ver la realidad. Y en esa ceguera política, juegan con sus propios números. No tienen nada más que hacer. Así les dieran, no sé, 10 meses de campaña. No ganan. Ya transcurrió el primer mes. Y falso que traiga 17 puntos. Trae 30 de acuerdo a Metrix MX. Y de acuerdo a otros sondeos, más todavía, más fuertes, 61-20. 3-1. Entonces que sigan con... Digo, obviamente, Claudia Sheinbaum, como dijo el que estaba entrevistando a Lencho, pues lo dejó callado. Xochitl no ha hecho nada más que sus propias locuras. Claudia Sheinbaum tiene tantos estados visitados, 30 estados, tantos municipios. Trae una propuesta. Va y se presenta con su propuesta de trabajo. Es decir, ha tomado en serio su campaña. Es normal. Porque Claudia Sheinbaum aspira a ser la presidenta de México. Y tiene propuestas, sí señor. Y tiene recorridos, como debe ser. Es una candidatura por la presidencia de la república. Pero creo que es una candidatura a un tercio, cabrón. O sea, que ya no existe ni el MC que está nada más buscando mantener su registro. Y un PRI-PAN-PRD que por más que gritan y lean, no logran prender a nadie. Es muy difícil. Es muy difícil cuando no tienes base social que te sostenga. Si le pasó a Madero, al presidente Madero, la falta de una base social permite esto. Y una base social despierta, participativa, que es lo que ocurre en estos momentos, pues te da cantidades aproximadas de cómo van a ser los resultados. A un tercio, cabrón. No estamos a tres tercios. Son tres candidatos, deberían ser tres tercios. No es así. Y por más que inflen sus encuestas, no va a ser así. De mí, se acuerda, es más guarda el video. No alcanza Xochitl Galvez el 20% con el PRI-PAN-PRD. No lo alcanza. Ni con toda la ayuda que le pueda dar el INE, ni con toda la ayuda que le pueda dar el Tribunal Electoral, no alcanzan el 20% de los votos que se emitan el día de la elección 2 de junio del presente año. No los alcanzan. ¿Por qué hablo de esto? Porque es mucho el ruido. Y esta es parte de las campañas sucias, sucias, que dijo Castañeda que debían hacer. Y les hacen caso. Que son personajes impresentables. Que son personajes corruptos. Que son personajes que están ligados a las mafias políticas y de tráfico de influencias. Eso también es una realidad. ¿Cómo se quitan esas manchas? O me van a decir que Ricky Ricky Canallín es una alma de la caridad. O me van a decir que Cabeza de Vaca en realidad no es un delincuente, sino un ex gobernador que es perseguido político. ¿Alguien a quien ha protegido Piña y su banda de entogados? No. O que Marco Cortés ya se volvió un prócer de la democracia. No, eso no es real. Esas son las mentiras. Las declaraciones mitómanas, el pensamiento retrógrada de quienes están en la oposición no tienen propuestas, no tienen una buena candidatura. Es una caterva de personajes impresentables y que no tienen la mínima posibilidad de entender que el pueblo necesita y quiere cambiar el estatus U a mantener la cuarta transformación. No les entra, no les conviene. Pero Lencho, con todo ahí su grilla, pues Lencho, ¿quién es? Es un personaje que también al que no lo sacó la gente porque, bueno, hubo manifestaciones muy, muy serias en contra de Lencho y Nipón. Pero, ¿qué puede decir? Pues no, es que el presidente, ¿el presidente qué? Pues, nada, el presidente está haciendo su trabajo. La que trae su campaña es Claudia. Que no les guste, ese ya es otro boleto, Iber. Así es, Albino, Claudia Sheinbaum está haciendo campaña con el pueblo de México, Albino. Sí. El día de hoy les enseñaba a los queridos amigos y amigas que hacen favor de vernos como siempre y a nuestros queridos paisanos, ¿cómo se le acerca un adulto mayor, un campesino? Se ve precisamente que es campesino y le dice, a ver, dile a Vicente Fox, por favor, que no somos huevones. Y luego dice la hija de la brutarrita, ¿no? Dice, es que los adultos mayores, ellos ya no quieren trabajar. A ver, señores, ese señor les ha puesto que trabaja más que Xochitl y su hija juntas. Esa es la realidad. Esa es la idiosincrasia del pueblo mexicano. Que ellos no conocen, que se les olvida que el pueblo de México es trabajador, es emprendedor. Aquí las únicas ratas, pues bueno, son ustedes, dice la hija de Xochitl. Es que me da miedo la Miguel Hidalgo porque hay muchas ratas. A ver, cabrón, no les dio miedo Genaro García Luna. No les dio miedo llevarse mil cuatrocientos millones de pesos a la bolsa. Ahora resulta que el pueblo es rata. No, déjense de tonterías. Lo cierto es que han cometido errores tras errores, Albino. No logran solucionar este dique de contención en el que se encuentran, donde los mismos presidentes de los partidos dicen, ya no sabemos qué hacer con Xochitl, ya no sabemos qué hacer con esta brutarga, que no sabe ni comer el pejelagarto que dice que le dio asco, no come una torta y luego dice que Tijuana está culero. Bueno, o sea, es un error tras error. Y tú tienes a una campaña seria como la de Claudia Sheinbaum, la comparas y son diametralmente opuestas. Y son opuestas porque de un lado hay propuestas, Albino. Del lado de Claudia hay propuestas, hay entrega, hay corazón, hay alma. Del otro lado, ¿qué tenemos? Ocurrencias, chicles, resbalones, lenguaje suez. No le sale ni hasta lo grosero, porque hasta para ser vulgar, Albino, hay que tener estilo. Claro, y si nos damos cuenta de que ella promete atención privada, atención de médicos, pues, de medicina privada a los mexicanos, no sabe lo que dice, de veras, es una desproporción. Si teniendo gasto seguro médico, o seguro de gastos médicos, te la rifas un rato para que te atiendan, ahora con una tarjeta, no, bueno, de plano, no hay más, no da para más. Así las cosas. Así es, Albino. ¿Qué te parece si vamos a más información? Álvaro,